¿Qué es la desinfección? Daniel, se está llevando a cabo la desinfección, contanos en qué consiste la misma. Buenos días. Mira, cada tres meses, dentro de lo posible por allí, tenemos que contemplar el tema climático, se trata de hacer una desinfección para todos los vehículos de transporte semipúblico. Eso incluye los remises y alas traffic de transporte escolar. Es uno de los requerimientos exigidos por ordenanza que se les haga una desinfección para, primero, proteger a la persona, el conductor, porque ya que ingresa tanta gente a los vehículos, corresponde ese tipo de cuidados para ellos y a la vez es un cuidado también para los mismos pasajeros. Esa desinfección se realiza donde se les entrega, más allá de la desinfección, se les entrega un visado de eso, especificándoles cuál es el líquido con el que se hace la desinfección. Y por allí también, para los mismos transportes, les sirve esa desinfección, porque en algunos lugares donde clínicas, sanatorios, donde tienen que llevar gente o pacientes por allí, también les exigen verificar que esta desinfección se haya realizado. Bien, justamente estamos viendo que la realiza el personal de LERIC esta desinfección. Sí, obviamente con el aval del agente de bromatología, nosotros simplemente nos dedicamos a hacer la parte práctica de esto sería, pero tenemos esa visación, podría ser el agente de bromatología, pero ya que se hace toda una revisión de documentación de los remises y todo, por eso lo hacemos nosotros. Bien, un trámite bastante corto se puede decir, ¿no? Sí, es bastante, relativamente rápido, te digo, por ahí más la demora es en el tema de la presentación de la documentación, donde va todo lo que es documentación específica del auto, de los choferes, la parte de seguros que llevan un seguro que es específico para remises, así que bueno, se trata de complementar todo lo requerido por la ordenanza para transporte público. Bien, aproximadamente cuántos remises son los que se encuentran en Villa del Rosario, y qué pasa si alguno de ellos no realiza este tipo de desinfección. Mira, el tope máximo para cantidad de remises en Villa del Rosario es de 36. Las chapas que se han entregado es esa cantidad. No hay ese número de remises circulando, porque por desperfectos de vehículos, por ahí por cuestiones de choferes, hay un número bastante más reducido. El problema se da por allí en el tema del servicio, desgraciadamente, que es uno de los reclamos que solemos tener, pero por allí una persona que está cumpliendo un servicio desde las 8 a las 10 de la noche, desde 8 de mañana a 10 de la noche, por allí le es complicado el horario nocturno, y el hecho de tener que poner otro tipo de chofer o otra persona también, ya es un costo más complicado para los remiseros en sí. Hay remiserías que lo hacen, no todos por allí prestan el servicio nocturno. Y también es entendible por ahí el tema de los días de lluvia, que justo en el momento de lluvia es cuando más reclamos o más pedidos tienen. Pero también hay que entender a los remiseros que por más que sea un servicio, una ruatura en las calles, cuando se abnegan de agua, y una ruatura puede costarles 1.500, 2.000 pesos para hacer un viaje que en realidad tiene un costo de 20 o 30 pesos. Eso es lo complicado por allí. Una vez que por ahí para la lluvia, los remiseros siguen funcionando, pero es una cuestión de lógica. Todos lo hacemos en los cuidados de nuestros vehículos. Ellos también, por más que sea una herramienta de trabajo, por ahí dependen de eso. Bien. ¿Qué pasa aquellos remiseros que no hacían la desinfección? Perdón. Los que no hacen la desinfección, se les labra una multa directamente, que es la sanción que corresponde por no haberse presentado. Es un trámite obligatorio para ellos, así que sí o sí tienen que hacerlo. Se trata de ser flexibles por ahí en los momentos, porque por ahí hay gente que tiene viajes, todo. Ahora se está haciendo en forma paulatina. Bueno, lo estamos haciendo con dos o tres remises diarios. Anteriormente citábamos a todos los remises un mismo día, pero teníamos esa complicación.